Antes de iniciar con la comparación, te voy a mostrar el perfil de imagen que utilicé. En estilo de imagen lo coloqué en neutro. En la nitidez lo coloqué en el número 2. En contraste todo hacia la izquierda. En saturación en el medio y en tono de color también en el medio. Los ajustes del Canon Lock están en 8-bit y el Color Matrix en neutral. También quise probar la reducción de ruido de alta sensibilidad de ISO que tiene la cámara. Pero primero voy a iniciar sin esa reducción. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias al rango dinámico, aunque sea menos que otras cámaras, no importa, tener esa opción de Ziloc me ha salvado bastante. Si quieren que haga la comparación del Ziloc en exteriores, déjenmelo saber en los comentarios. Con respecto a la reducción de ruido, es algo que ya yo estuve probando si lo utilizaba o no, y al final en verdad decidí ya mejor no, porque le daba una textura pastosa a la piel. Así que en ese sentido te puedo recomendar que la reducción de ruido se la apliques en postproducción, en caso tal así lo requiera. Ahora, quizás a ti sí te funcione utilizar la reducción de ruido desde la cámara, pero en un nivel más bajo. Por eso te recomiendo que si la tienes, hagas tus experimentos para ver qué ajustes se adaptan a tu estilo de trabajo. Todo lo que te presento en este canal es lo que se adapta a mi estilo de trabajo y te lo expongo para que tengas como que una referencia de lo que yo hago y tú lo ajustes al tuyo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te fue de mucha ayuda, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa las notificaciones, déjame en los comentarios desde qué país lo estás viendo. Me interesa mucho saber eso y sin más nada que agregar ni qué decir, nos vemos en el próximo video.